Hola, de recoger la leche con un burro para elaborar dos o tres quesos y curarlos en una cueva a tener premios internacionales y producir 300.000 kilos de queso que se vende por todo el mundo. El tiempo ha pasado por el idílico Valle de Baldeón, donde está la quesería Picos de Europa, una empresa familiar, como dicen ellos, en su tercera generación de lecheros. Mis padres, mis abuelos, esto es una generación de unos para otros que va pasando, va pasando, y nosotros son nuestros hijos. No era hacer una fábrica, lo que pasa que, bueno, cuando tú veas, bueno, pues haces dos quesos y los vendes, haces tres y los vendes, haces cien y los vendes, pues bueno, vamos a ver. Un 70% de la producción va a exportación y el resto nacional. Yo fui a Londres, fui a los almacenes Harrods y vi queso Baldeón, fue un orgullo, y, joder, queso Baldeón aquí. Estamos más reconocidos fuera que dentro de nuestro país. Está, ya sabes, como se suele decir de eso, cojones. Entraremos en la fábrica de Bayer, en Alemania, para ver cómo se fabrica gran parte de su fármaco estrella. En más de 70 países del mundo se puede uno tomar una aspirina si tiene algún tipo de dolor. Tenemos en total una producción aquí anual de 8 a 9 billones de tabletas por año. Algo así como más de una tableta por habitante en el mundo. Hablaremos de las agencias privadas de colocación, repasaremos la actualidad, pero antes nos colamos en una empresa. La única empresa con un sello de calidad propio, una indicación geográfica protegida. El queso de Baldeón se sigue elaborando de la misma forma desde hace siglos, pero ahora con la ayuda de últimas tecnologías para hacer un producto capaz de competir en el mundo entero. Queserías Picos de Europa empezó a exportar su queso azul en pequeñas cantidades hace más de 30 años. Ahora, el 70% de su producción se vende en países como Estados Unidos, China, Japón o Israel. Este valle es precioso, este valle es único. Ahí entras por el puerto y ves las montañas ahora que están ya nevadas y ves los montes y ves todo esto y esto es algo que no hay en ninguna otra parte que yo conozca y conozco muchos sitios, pero es que esto es único. El valle de Baldeón es único. Estamos en el noreste de la provincia de León, estamos pegando con Cantabria y con Asturias. En los picos de Europa, en el macizo central, de hecho aquí están detrás de mí los picos de Europa. Dice la tradición que el queso azul se inventó en los picos de Europa. Por aquí pasa un antiguo camino, pasa un antiguo camino del Camino de Santiago, alguien dejó un queso olvidado en una cueva. Cuando fueron a por ella después de meses se había convertido en queso azul. Igual fue un francés el que se olvidó el queso, pero el queso era español, es nuestro. Aquí en el valle de Baldeón, pues el sitio, pues la humedad, las temperaturas son idóneas para hacer el queso de Baldeón. Por eso en todo lo que son los picos de Europa se ha hecho de toda la vida el queso azul y es un sitio donde cura mejor, donde la temperatura es la idónea. Lo mismo en primavera, en verano, en otoño y de hecho eso le influye mucho para hacer un buen queso. Somos los lecheros, somos los queseros de toda la vida y yo iba a recoger leche con mi padre. Nosotros ya hemos nacido ahí entre el queso. A los 15 años ya iba yo a recoger la leche con el burro. Mis padres, mis abuelos, esto es una generación de unos para otros que va pasando, va pasando y nosotros a nuestros hijos. Aquí no había una fábrica de quesos, aquí en Baldeón había, pues en todas las casas se hacía queso. Se hacían los puertos, se hacían las cabañas, se metían en las cuevas, no había luz en los pueblos, entonces claro, había que conseguir una temperatura y una humedad. Lo metías dentro de la cueva y conseguías hacer un queso, pues, azul. Esta la empezamos nosotros con mi padre, hace muchos años, bueno, muy artesanalmente. Empezamos con un burro, con dos lecheras de 30 litros, nos hacía dos, tres quesos. Después ya hemos comprado una cuba de 300 litros, primero una de 100 litros, después una de 300, después una de 1000, otra de 6000. No era hacer una fábrica, lo que pasa que, bueno, cuando tú veas, bueno, pues haces dos quesos y los vendes, haces tres y los vendes, haces 100 y los vendes, pues bueno, vamos a ver. Y de ahí viene el empezar a hacer un plan un poquitín más grande, no industrial, artesanos un poco más grandes. Seguimos siendo una empresa familiar, eso, pequeñita, pero vendiendo en todo el mundo. La receta sigue siendo muy parecida a aquella primera. Aquí lo importante es tener una buena leche para que te salga un buen producto. Tienes una buena leche, una buena materia prima, es que es muy difícil hacer un queso malo, lo fácil es hacerlo bien. Nosotros recogemos la leche, se pasteuriza, la pasteurización mata todos los microbios buenos y los malos. Claro, si tienes que hacer queso, tienes que volver a revivir esa leche. Entonces es cuando le echan los fermentos, que son buenos, esos bichos son los buenos. Depende del tipo de queso que hagas, le echas unos cultivos o otros cultivos. Después se echa el cuajo, se corta. Tiene que ser un grano tirándola más grande, un poco más grande que una avellana, y vas trabajando ese grano. Temperaturas, acideces, pH, todo, todo, hay que controlarlo, todo, 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 todo. Yo cierro los ojos y con el tacto, no sé si está bien el queso, está mal. O sea, no me hace falta verlo. Hay que hacer un montón de análisis al queso, pero yo cojo, meto la mano y te digo casi, casi los análisis sin hacerlos lo que va a dar. El quesero que no mete la mano en el queso, no es quesero, pero aquí en todo el mundo, eh. Después ya sube a los moldes, ya prácticamente el queso seco, vas envasando los moldes, luego en el molde va deshuerando, le vas dando vueltas, va cogiendo consistencia con los cultivos, y a los dos días le quitas el molde y ya no, el queso se mantiene tal cual. Es muy importante controlar el queso y verlo, y hay que moverlo, o sea, hay que estar continuamente pues pendientes de él. El queso azul es queso blanco hasta los 18 días. El día 18 empieza por el centro del queso a ponerse azul. Los quesos de pasta prensada curan de fuera hacia adentro, el queso azul cura de dentro hacia afuera. Nace una flor en el centro del queso y se va reproduciendo el azul, ese que se llama penicilio, del hongo azul que previene el cáncer. Hay un estudio científico que lo dice. Los quesos azules se ayudan a prevenir el cáncer del colon porque tienen unas partículas que se llaman andrastinas. Entonces, de todos los quesos azules, el que más andrastinas tiene es el nuestro, pero de todos los quesos azules del mundo. Este concretamente tiene 15 días, no está nada azul. Este tiene 10 días más y estará todo azul, completamente azul. Este dentro de 10 días estará igual que este. El queso sigue evolucionando, aunque no esté en las cámaras, el queso cada vez se pone más fuerte y más cremoso, pero estropea, nunca se estropea. Cada vez se pondrá más fuerte, más fuerte, más fuerte. Tiene que estar 50 días en una cámara de maduración con temperatura y humedad controlada para que el queso se forme. A los dos meses está más tierno, a los cuatro meses más tierno. A los seis meses, pues igual ya untan el pan. Yo, de hecho, dejé un queso una vez en una cueva para hacer una prueba y cuando volví eran 100 gramos de crema. O sea, ya estaba deshecho. Los quesos se subían a curar en las cuevas y para bajarlo al pueblo, entonces lo envolvían en hojas y así lo bajaban al pueblo. Antes no había bolsas, para transportarlo de las cuevas a las casas. Nosotros seguimos envolviéndolo en hojas. Nos traen las hojas, las pasteurizamos y se envuelve el queso. Son grandes y con cuatro hojas envuelves un queso entero. Se elabora como antiguamente se elaboraba, pero siempre cogiendo las cosas modernas, las nuevas tecnologías, para conseguir que el queso sea un queso para competir en el mundo entero. Nosotros igual llevamos 30 años exportando queso. Hacemos 300.000 kilos al año. Un 70% de la producción va a exportación y el resto nacional. Lo puedes encontrar en Moscú, lo puedes encontrar en Estados Unidos, lo puedes encontrar en Australia, lo puedes encontrar en Alemania, en Inglaterra. Japón, en China estamos mandando también. Yo fui a Londres, fui a los almacenes Harrods y vi el queso baldeón. Fue un orgullo. Digo, joder, queso baldeón aquí. Estuve con mi padre este año en Nueva York. Vas por los sitios y ves baldeón. Yo con mi poco inglés iba y les decía que yo soy la fabricante de queso de baldeón y no me lo creían. Digo, que sí, que sí, él es mi padre y somos los fabricantes y no me lo creían. Estamos más reconocidos fuera que dentro de nuestro país. Cuando vas por ahí por el mundo adelante y lo ves y ves que, pues oye, pues te hace mucha ilusión ver un queso tuyo que está en un buen sitio y muy cuidado y sigue el proceso del cuidado del queso. Y por eso cuando lo vas a consumir, pues está, ya sabes, como se suele decir de eso, cojonudo. Tuvimos una denominación de origen que la cambiamos por una indicación geográfica protegida. Ha sido la primera empresa que, siendo solo una empresa, ha conseguido una marca de calidad tan importante como esa. Eso es que el queso es bueno. Hemos ganado muchos premios, hemos ganado muchos premios con otras marcas de queso muy reconocidas y les hemos ganado, pero todos los años que hay concursos. Hemos ganado ya el World Cheese Awards, el oro el año pasado. En Estados Unidos hemos ganado un premio al mejor queso que importaba a Estados Unidos. Hemos ganado ya varios premios de queso azul a nivel nacional, que los concede el Ministerio. O sea, que eso quiere decirse que algo bueno hay ahí. Y hay un camino. Si hoy haces una cosa bien, mañana la tienes que hacer mejor. Y al día siguiente, mejor todavía. Las nuevas generaciones tienen las ideas muy claras. Supongo que con las ideas de ellos y la preparación de ellos, pues no creo que se queden atrás, siempre hacia adelante. Sí, sí, yo me veo como empresaria. Va por la tercera generación y esperemos que siga. A mi sobrina la estoy enseñando todavía y le estoy diciendo, no, ah, pórtate bien y tienes que hacer esto y esto y ser agradable y vender queso. Yo si volviera a nacer, igual volvería a hacer queso. Porque es que no sé hacer otra cosa tampoco. Haría queso. Casi nací ahí al lado de un cubo de esos. Sí, de toda la vida, nosotros de toda la vida. Empezamos con nuestros padres y continuamos nosotros y nuestros hijos y nuestros hijos que están en el negocio. Y que les gusta. Porque lo importante de esto es que si haces algo, que estés convencido de lo que haces, lo haces bien. Y que te guste y entonces te tiene que salir bien a la fuerza. Casi sin querer. Oye, esto tiene que salir bien. Y sale bien. Un extracto natural convertido en el medicamento más famoso y utilizado del mundo. Esa es la historia del ácido acetil salicílico, más conocido por su nombre comercial, aspirina. Hemos estado en la fábrica de Bayer en Bitterfield, Alemania, para conocer las últimas tecnologías con las que se elabora el centenario fármaco. Allí los trabajadores no son solo de carne y hueso. En esta planta de producción uno puede encontrarse con robots del tamaño de un ser humano que hasta tienen nombre propio. 50.000 toneladas de ácido acetil salicílico se utilizan cada año para la fabricación de aspirina. Son muchos los laboratorios que hoy en día elaboran este medicamento, aunque sigue siendo Bayer quien produce un mayor número de unidades de este fármaco. Tenemos en total una producción aquí anual de 8 a 9 billones de tabletas por año. Algo así como más de una tableta por habitante en el mundo. En el año 2003 el grupo farmacéutico decidió concentrar en esta planta, situada en Bitterfield, la producción europea de la aspirina, su fármaco más conocida. Concretamente de los 90 países en donde aspirina está presente, esta planta produce para más de 50. Podríamos decir que más de una tableta por habitante en este planeta podría ser provisionado con una tableta de aspirina que sale de esta planta. Teniendo en cuenta que este iba a ser el centro neurálgico de su medicamento estrella, la compañía concentró en un mismo lugar a los mejores empleados y expertos. 300 personas con la máxima cualificación para desempeñar una labor tan importante como esta. Aquí trabajan 300 empleados en la producción de aspirina en todas las fases. Trabajan en dos turnos, si es necesario y si la capacidad lo requiere, en tres turnos. Para lograr un mayor compromiso con la empresa, ya sabiendas de lo que se jugaban, tomaron la decisión de contratar a personas que sintiesen un compromiso innato de lealtad y profesionalidad con este sector. La mejor opción era, por tanto, que esos empleados fuesen de la zona, un lugar en donde la industria farmacéutica y los laboratorios son parte importante de su estudio. Es que Betafet y toda esta zona es una zona tradicionalmente farmacéutica. Por lo tanto, hay mucha predisposición y mucha educación en cuanto a la industria farmacéutica. Es decir, todo el personal que empleamos aquí en Betafet, salvo una o dos personas que son los líderes de esta planta, son todas personas contratadas de la zona de Betafet, de la zona de Leipzig. Además de un excelente equipo profesional, la planta está equipada con la más moderna tecnología que favorece la producción automatizada de comprimidos. En este moderno centro podemos encontrarnos con robots como estos que trabajan a sus anchas como si de persona se tratase y que por tener tienen hasta nombre propio. Máquinas de última generación que favorecen un excelente resultado final y de cuya apuesta, punto esencial en la fabricación del fármaco, se encargan los empleados. Todo es poco a la hora de elaborar este medicamento que tantas alegrías ha dado a Bayer y que tanto bien ha hecho a muchas personas. Pero ¿quién no ha tenido curiosidad por saber cómo se fabrica la aspirina? El proceso de producción de la aspirina, siendo un producto de más de 100 años de antigüedad, es simple. Es fabricada con la ayuda de la fuerza de gravedad. Es decir que todos los excipientes y el principio activo se mezclan en un granulador, los diferentes pasos sintéticos se desarrollan en el granulador y luego se mezcla en el mezclador que hoy conocemos como el mezclador más grande que tiene una planta de producción industrial para la industria farmacéutica que abarca entre 14 y 16 toneladas que son rotadas sobre su mismo vértice durante muchas horas para que toda la sustancia activa se mezcle con los excipientes y se termina con la producción de la tableta, el emblistado y luego el empaquetado y la distribución. Todo se hace en una planta en donde prima la calidad y la tecnología. Aquí se exige el máximo. En juego está la imagen de la compañía, pero sobre todo la salud de millones de ciudadanos. Hoy definimos un mecanismo comercial bastante utilizado, una forma de pago para la que no se necesita dinero físico. El cheque y el cheque conformado están en nuestro diccionario esta semana. Definimos el concepto de cheque y de cheque conformado. El cheque es un documento de pago que se emite a través de una entidad financiera y lo emite el titular de una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. Este titular lo que hace es emitir un documento de pago para pagar a un tercero o bien para retirar dinero él mismo. Cuando hablamos del cheque conformado es que garantiza de alguna forma la persona que emite el cheque que en el banco tiene los suficientes fondos en su cuenta corriente para poder pagar a ese tercero. Para ello el banco le cobra una comisión y le retira los fondos de ese cheque conformado hasta que el acreedor o la persona que va a recibir ese dinero retira los fondos. Con cerca de 5 millones de parados en nuestro país cualquier medida para la inserción laboral es vital. La última la creación de agencias privadas de colocación. A través de ellas se pretende ayudar a los servicios públicos de empleo a realizar contrataciones, algo que las cifras demuestran hasta ahora no estaban consiguiendo. Los datos no dejan lugar a dudas. Los servicios públicos de empleo solo intervienen en el 2,5% de las contrataciones de nuestro país. Se confirma así su falta de eficacia en un aspecto clave en estos tiempos, con cerca de 5 millones de parados, de los que 192.000 son de Castilla y León. Para cambiar esta situación y auspiciadas por la última reforma laboral se han puesto en marcha las agencias privadas de colocación. Es un refuerzo para lo que es el servicio público de empleo, puesto que estamos viendo que el objetivo que tenía previsto no lo está alcanzando. Su objetivo no es sustituir a la administración, sino complementarla, ayudando como agentes intermediarios entre desempleados y empresas. Pueden actuar en función de los intereses del trabajador, del demandante de empleo, pero también al mismo tiempo del empresario, que requiere un perfil concreto y determinado y que reclama a esas agencias privadas de colocación el perfil que no está pudiendo conseguir los servicios públicos de empleo. El servicio de estas agencias es gratuito y el desempleado únicamente debe apuntarse en ellas. Los costes se cubren a través de unos objetivos de empleabilidad, cerrados con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas donde funcionen. El paso inicial, si se quiere operar en todo el país, es la autorización del Ministerio de Trabajo. Además, y aunque podría parecer lógico, no pueden ir de la mano de una empresa de trabajo temporal, ya que los ámbitos donde intervienen las ITTs son diferentes. En el proceso de selección y en el proceso de contratación, sin embargo, en el proceso de formación no entran, que sería lo que abarcaría la agencia privada de colocación. De momento, no son muchas las agencias de este tipo existentes en nuestro país. La del Grupo Norte, desde nuestra comunidad, es una de las primeras. Al ser pioneros en una actividad, pues siempre parece como que vas por delante. Eso también tiene un riesgo, porque seguramente que también las equivocaciones que vamos a cometer nosotros o que podemos cometer, no las van a cometer otros. Errores que en parte pueden venir por las dudas del sector debido a una regulación marcada por la falta de concreción. Lo que sí parece claro es su objetivo, lograr reducir las elevadas tasas de desempleo que afectan a nuestro país. La actualidad de la semana en nuestra comunidad nos deja más noticias de economía. Las resumimos en un minuto. La quesera Hijos de Salvador Rodríguez ampliará sus instalaciones en Santa Cristina de la Polvorosa Zamora. Esta ampliación servirá fundamentalmente para comenzar la producción de queso rulo de cabra. Todos los municipios de Castilla y León tendrán banda ancha en 2013. Así lo asegura Telefónica, que ha avanzado los resultados de 2011, en el que la inversión en nuestra comunidad ha aumentado un 15% hasta los 160 millones de euros. La empresa familiar de Castilla y León ha entregado su décimo premio Familia Empresaria de Castilla y León. Ha reconocido la trayectoria de la familia Vega, propietaria de la empresa de consultoría de ingeniería Incosa. Las cámaras de comercio lanzan IntelliTour, el centro de conocimiento, inteligencia e innovación turística. Se trata de un portal que ofrecerá herramientas tecnológicas para que las empresas turísticas cuenten con adecuada información para planificar sus productos. Nos vamos. Volvemos el domingo que viene con más empresas de las que nos quedan por descubrir aquí en Castilla y León. Gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias.